a Mario de Constanzo, presidente de la Conducef. Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias, gracias por tomar la comunicación. Sabemos que en México la mayoría de las instituciones financieras han ido desarrollando productos y servicios financieros especialmente para la mujer. ¿Esto pudiera ser un factor importante en este aumento de este tipo de reclamaciones? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que serían dos. Primero, la generación de más productos dirigidos a la mujer, tanto en materia de bancos como en materia de seguros, por un lado. Por otro lado, también es innegable que ya las mujeres, y han logrado y a través del tiempo, tienen una vida financiera muy importante, tienen una vida productiva muy importante y esto los hace generar una serie de operaciones financieras que al final del día también generan reclamos. Esto lo muestran las reclamaciones que se presentan ante la Conducef. El año pasado, por ejemplo, hubo un total de 243.767 reclamaciones, de las cuales 88.000, es decir, el 45%, fueron presentadas por mujeres y 106.000, es decir, el 55%, por hombres. Ahora bien, en esta apertura también llama la atención que por entidad federativa esta composición es muy diferente, lo que también nos indica el grado de inclusión financiera que hay entre hombres y mujeres dependiendo de la entidad. Por ejemplo, en Oaxaca, Michoacán y Guerrero, el año pasado, pues prácticamente las mujeres reclamaron más productos o tuvieron más reclamaciones que los hombres. En el caso de los estados de Nuevo León, Tabasco y Baja California Sur, pues es donde más se abre la brecha y por ejemplo en Nuevo León, mientras que el 61% de las reclamaciones presentadas fueron por hombres y el 39% de mujeres en, como lo mencionaba, en Oaxaca, las reclamaciones presentadas por mujeres fueron el 52% y por hombres el 48%. ¿Cuál es la causa que más reclaman en el caso de las mujeres? Al igual que los hombres son los consumos no reconocidos en tarjeta de crédito o débito, lo que de alguna manera también sugiere que al ser ellas las reclamantes, pues evidentemente son titulares de estos instrumentos, de estos productos financieros como puede ser la tarjeta de crédito. Ahora, llama la atención, por ejemplo, también que en materia de seguros, en materia de seguros o de aseguradoras, esta proporción varía ligeramente y del 45% que es el promedio nacional, suben en el reunión de aseguradoras a 46% en el caso de mujeres, 54% en el caso de los hombres. El sector donde hay menos reclamaciones de las mujeres y que coincide mucho con una nota y con unos datos que dio hoy la CONSAR, en el renglón de Afores solamente el 34% de las reclamaciones que recibió la CONDUCEF fueron de mujeres y el 66% fueron de hombres, lo cual podría sugerir que evidentemente aquí es un sector donde a lo mejor la mujer está más rezagada en cuanto a la tenencia o en cuanto a la posibilidad de tener una cuenta, una Afore que va a servir como ahorro para el futuro, para cuando dejen su vida laboral. Entonces, lo que hemos hecho con estos datos, estamos profundizando para encontrar todavía más a detalle cuál es la razón de estas diferencias o de esta estructura porcentual entre las reclamaciones y como te digo, llama esto la atención donde, por ejemplo, está la proporción exactamente igual en el estado de Hidalgo y en el estado de Guerrero está, digamos, 50-50, en Aguascalientes, por ejemplo, son más los hombres que reclaman que las mujeres, 56 a 44 está la composición, por ejemplo, en el estado de México, 56% es la proporción de hombres que reclama y 44 la proporción de mujeres. Y así, si nosotros sacamos este promedio general, es como llegamos al 45 y 55%. Y con respecto a los productos que mencionabas, sí, así es. Por ejemplo, en el caso de Banorte, está la tarjeta de crédito Mujer Banorte, algunos créditos como Mujer Ciexpress de Banca Firme o Micronegocio Azteca Crédito Mujer, entre otros productos crediticios. Y en materia de seguros, las compañías aseguradoras ofrecen productos como el Seguro de Enfermedades Graves Mujer de Carly, el Seguro de Mujer para Micronegocio de Seguros Azteca, Protección Médica Mujer de Suri, Santander, entre otros productos. Mario, muchísimas gracias por la comunicación, un fuerte abrazo. Igualmente, muy buenas tardes a ti y un saludo a todo tu auditorio y una felicitación a todas las mujeres. Gracias. Hasta luego. Platicamos con Mario de Constanzo, titular de Conducef. Hoy nos acompaña también aquí en el estudio.